poderoso reemplazo llega para las águilas pero pierden un famoso más quién estará llegando el vaquero entra como reemplazo esos son los temas que estaremos tocando en este vídeo hola qué tal amigos sean bienvenidos a humanity show el canal que les habla de su reality favorito la isla desafío extremo quédate en este vídeo si te interesa saber un poco más al respecto comencemos hablando un poco de los rumores que andan rondando por internet ya que existen varios y en esta temporada de la isla los lesiones ha sido algo de lo cual se ha hablado demasiado ya que sucede lesión tras lesión de forma consecutiva y esto está cogiendo bastantes estadías dentro del programa apenas van dos semanas de reality y ya tenemos tres participantes fuera de la competencia por lesión con esto en mano mucho se ha hablado al respecto sobre posibles participantes que van a estar llegando en los próximos días recordándoles que últimamente participante lesionado participante que se despide y entre ellos tenemos a julián gil un participante que ha sido de mucho apoyo para las águilas pero actualmente está lesionado todavía en el avance del capítulo más reciente todavía se ve que ahí tiene todavía sus lesiones si bien él mismo comentó que no ocupa cirugía puede que esto avance a otro nivel que el tiempo recuperación no sea suficiente para él y tenga que despedirse de la competencia de la isla ahora en cuestión de reemplazos muchos se habla que va a estar llegando un reemplazo al día de hoy para ocupar el lugar de julia gama pero va a ser una mujer va a ser una mujer mexicana es lo que se anda hablando por internet hasta el momento no hay ningún spoiler ningún rumor que diga tal persona será el reemplazo pero muchos se especula que será una ex participante de la casa de los famosos debido a que julia es la casa y aquí es el reality donde más reciente la hemos llegado a ver y por eso se esperaría que llegase un reemplazo de su mismo reality probablemente hasta de su misma temporada quien podría ser hasta el momento puras teorías especulaciones ningún spoiler como tal ahora también hay que recordar que el equipo de las panteras les falta un participante ya que hace unos pocos días Thor terminó despidiéndose de la competencia por su lesión otro participante que se despidió de el reality de forma anticipada por lo que también hace falta un reemplazo para las panteras con esto hermano vemos entonces que la situación va a estar difícil actualmente las airas perdieron a un participante por eliminación y por ese motivo llega el reemplazo de julia de forma veloz ya que no pueden tener tanta desventaja numérica en cuestión con los otros equipos y también hace falta el reemplazo para las panteras que no debe tardar esta semana en llegar muchos andan hablando por internet que este reemplazo podría ser el vaquero que ya lo hemos visto en varias temporadas de hexatlón eeuu también lo hemos visto en la casa de los famosos y muchos esperan verlo en la isla desafío extremo ya que es un reality que le podría quedar bastante bien al vaquero se trata mucho de estrategia habilidad agilidad y como lo vimos en este reto de eliminación de resistencia ya que el deporte podría ser un gran factor determinante en quedarse en mayor tiempo dentro de la isla ya que este reto de eliminación fue resistencia pura pero si bien en esta fue resistencia puede que en el siguiente termine siendo a la suerte por habilidad por agilidad todo puede llegar a suceder en la isla así que todos podrían llegar bastante lejos dentro de la competencia lo que sí es que las lesiones pueden ser un factor determinante hasta el momento hay varios de los participantes que uno podría decir él va a llegar muy lejos ella va a llegar muy lejos siempre y cuando no se lesione ya que las lesiones lo hemos visto en realites anteriores como hexatlón pueden costarles la victoria de la competencia pueden costarles la estadía dentro de el reality así que los participantes deben de preocuparse más por cuidar evitar lesionarse y también lograr anotar puntos para que sus compañeros no los nominen con todo esto en mano cada vez se pone más difícil la isla apenas van dos semanas pero recordándoles que es un reality corto porque termina en octubre en octubre comienza los 50 así que poco probable que veamos participantes llegando como refuerzos pero reemplazos iba a ver hasta el momento si los han mencionado también la salida de julián como tal es solamente un rumor una teoría una especulación en base a lo que hemos visto de esta temporada que muchos han terminado siendo eliminados por su lesión ahora esperemos que se recupere que pueda continuar jugando con su equipo y que esto quede como una experiencia y llegue bastante lejos dentro del reality ya que no nos gustaría ver alguna salida por lesión dentro de la competencia siempre lo he mencionado si una salida es dentro del reality que sea por eliminación y no porque se tenga que ir por otro motivo ya que ese sería bastante triste el no poder ver el 100% del potencial de ese participante debido a su triste salida ahora con esta situación que se vio en la eliminación más reciente la atención dentro de los tiburones estarán al máximo la llegada de este reemplazo que se ve el día de hoy va a mover todo dentro de la competencia en el avance se ven a todos muy nerviosos y preocupados así que sea quien sea que llegue va a ser alguien poderoso lo que sí es que podría llegar a ser que el reemplazo de Thor sea el vaquero que el vino de rentería se anda hablando mucho por internet pero hasta el momento ningún spoiler solamente rumores y bueno amigos de mi parte ha sido todo no olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo de este canal deja en los comentarios quiénes son tus equipos favoritos adiós